A ver qué pasa Ya luego Ya luego vamos viendo Vale, es un gato Hay agua y su rabo tiene rayo Me va a escupir rayo La columna Me ha protegido Y obviamente Su rayo sigue eléctricamente encargado Me lo va a meter Ahora se agacha, se agacha Aprovecho, aprovecho, le doy Me voy de aquí, me la va a clavar Y atención al rayo Me cubro detrás de una columna para que no me dé con el rayo El rabo sigue encendido Atención, no me gusta Viene el salto Salto de agua, salto de agua, tranquilito Me ha roto la columna Vale, nota mental Que no rompa la columna es importante Ahora le puedo dar Pero irme rápido Ok Lo mejor es que no rompa las columnas Para protegerme de los rayos Vale Si esquivo esto O no Ahora le pego He tardado, he tardado Mierda, el rayo, el rayo Bueno, es bastante esquivable Igualmente Pero cuanto más columnas Mejor Las podemos aprovechar Vienen los saltos Vale Me ha dado Porque no sé por qué El tercero Golpo y me voy Vale Tranquilitos Se ha puesto de pie esto Me gusta Porque Giro Y ahora es cuando le puedo pegar Me pego a él Le doy tres golpes Y me largo Fuera Vale Saltito Ojo barrido Se ha emocionado Me escupe Atención No hay columna Ah, llega lejos El cabroncito Vamos a curarnos Aprovechamos esta de pies Esquivamos Bueno Bloqueamos Me vale también Dos, tres Me voy ya Me voy Ojo Ojo al giro Ojo Se emociona Vale Me va a escupir Me va a escupir Atentos Coluna salvaguarda Que se levante Levántate my friend Lo que no me gustará Es enfrentarme a dos como tú Eso sí que puede ser interesante Y jodido Y seguramente que ocurra Porque me los estoy viendo venir Después de la experiencia Siempre enfrentándome Este tipo de gato Me lo estoy viendo venir Bastante La verdad Vale No ha hecho más saltos Hacen clavada Y Cuidado con las columnas Valiosas Vale Ojo a la tercera Golpeo y me voy Escupe, escupe, escupe Estamos muy cerca Uy Me ha arrosado el pescuezo No, no, que la rompe Vale, una columna menos Au, la cámara Uy, ha estado cerca No, 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 no Quedaba otra Quedaba otra, tío Pensaba que era la última esa Va a estar talado un poco el colega Vale, nos queda solo una columna Ok Perdona, lo has hecho como muy pronto, ¿no? No me ha dado tiempo a estar en ti Uno Vale, me escupe Me voy a quedar aquí detrás Listo Listo Venga Me vengo para acá Me sigo curando con el Estus Con el Bialitus Ojo Otro salto Viene el tercero Viene otro más He saltado muy pronto Otro más No sé por qué Este está un poco Se ha venido arriba Me voy a curar Otro más Le encanta hacerlo Se ha venido arriba Yo ya he perdido la cuenta No sé por cuál Vamos Otro más Ahora sí Le pego Me voy Busco columna Busco columna Atención Me salta No sé qué va a pasar después Esto igual es solo una fase Luego me escupe Me va a romper la columna Porque se es rico Ya está No hay columnas Toca esquivar los rayos Que me hago ahora Ahora Pin Pan Y pum Se acabó ¿Alguno más? ¿No? ¿Este es el último? Ah, pues ya está Fue fácil Sorprendentemente fácil ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Alguno más?